Los cuiniques son unas pequeñas ardillitas orionas de la región de Tierra Caliente Yo me he encontrado muchos cuiniques en carreteras, en los ranchos, en la sierra Y muchas veces he estado a punto de atropellarlos Resulta que aquí cerca hay un lote baldío donde encontramos un montón de cuiniques que beben Prácticamente ellos comen la basura que la gente tira a la calle Ya hemos notado eso varias veces Así que en la mañana mi mamá decidió llevarse unos bolillos, una lechuga y unas cáscaras de piña Y lo demás casi ya estaba por echarse a perder Así que para no tirarlo a la basura decidimos ir y llevárselo Mi mamá fue y se lo llevó Y como a la hora regresó y ya todos se lo habían comido y ya no estaba Se vio un pedazo del bolillo en un hueco en la tierra, en un pocito Donde probablemente ahí vivan Así que pensé por qué mejor no les llevamos agua y les llevamos alguna comida que ya la vayamos a tirar o que nos sobre Y ver qué sucede obviamente se lo van a comer Al rato vamos a llevarle un traste con agua y un pedazo de cilantro que está a punto de echarse a perder Así que el video solamente lo hago pues para mostrarles Qué tal, qué sucede Y pues para conocer esos quinquis ojalá y los pueda grabar No sé si se alcanza a ver aquí en la cámara Pero aquí es donde ellos viven En este lote y baldío Aquí les vamos a poner otra vez comida y agua Aquí es donde ellos entran Y por ahí No se les alcanza a ver Pero por ahí queda en el hueco donde ellos viven Ahí está la botella con el agua Ya para cuando quieran venir a tomarle Ahí está Es donde ahí se la pasan jugando Y ese es el lote y baldío Aquí ellos comen la basura Y ahí viven Y aquí es ahí donde les dejamos el traste con agua El envase Ahí está Y ese es el cilantro Creo ahí se vio uno Y ya está mordisqueado Ayer le dejamos a la noche mucho Y ahorita casi ya no tienen Aquí está lo del agua Mi mamá me dijo que vinieron unos pájaros a tomar Y ya los vio Y ahí andaba un gato aquí jugando con los quinquis Bien bonito Nos sabíamos de que si están tomando agua Y algunos pajaritos y unos gatos que estaban ahí Bueno era solamente un gato Y pues si funcionó nuestra caridad Que estamos haciendo con los animalitos Y si ustedes tienen la oportunidad de ver algún gato Un perro O también un cuinique En la calle Y si tienen que Con que más bien Denles de comer No les cuesta nada Si les sobra algo de comida No la tienen tan Désenla a ellos A ellos les hace mucha falta Le harían un favor al animalito Para que pueda sobrevivir tal vez un día más No les cuesta nada